Anoche llovía la monaguilla, llovía la monaguilla bailando guarare Anoche la vi en la valladera, la vi en la valladera se ha apartado Al perno a mover esa cadera, mover esa cadera No le comió a ti, ven, dale baby, si sé Que me metí, no sé, pero se siente bien Ponle cumbión y no pare, estamos tranquilos haciendo desmatre Ponle cumbión, viento malón, nunca me tiran de mi pinche avión Ponle cumbión y ven, dale baby, si sé Que me metí, no sé, pero se siente bien Ponle cumbión y no pare, estamos tranquilos haciendo desmatre Pásame el bote, pásame el toque, chingues o madre, las nalgas reboten Mira la nena, se me pone friki simón, esta noche le doy chiqui striki Mira como grita simón, mira como brinca La llevo su mano en la roca, chingues o madre, así me provoca Media loca, fuma mota, pone cumbia y si lo goza Ella es media loca, fuma y se provoca, aquí lo baila y goza, enfrente de la flota Andamos por yendo y loco, si me sumas, rejando con el bronco Ponle cumbión, viento malón, nunca me tumban de mi pinche avión Puedes mirarla pero no tocarla, si no la cumbia se baila relajada Del valle de Texas hasta California, escuche estas cumbias en todas las zonas Se calma cuando le ponen cumbión, se calma cuando le prenden un bron Dale simón, dale simón, dale simón, dale simón, dale simón, le gusta cumbión Dale simón, dale dos nueve, tranquilo mamita conmigo se va, conmigo se va, dale simón, dale simón Ponle cumbión y ven, dale baby si se, que me metí no se, pero se siente bien Ponle cumbión y no paré, estamos tranquilos haciendo desmadre Ponle cumbión, viento malón, nunca me tiran de mi pinche avión Ponle cumbión y ven, dale baby si se, que me metí no se, pero se siente bien Ponle cumbión y no paré, estamos tranquilos haciendo desmadre Pásame el bote, pásame el toque, chingue su madre la nalga rebote Si mollo soy un camaleón, cambio color cuando me fumo un blon Me quedo yo verga como el babón, ando pegando hasta con bronco Y como le va, ah, ah, me miran tumbando, me miran acá Yo tengo la clica y yo tengo jainadas, veo el ambiente que lo va a rajar Y quien lo diría es que tu me lo harías, te miro de lejos tu andas millón Y dale bebita, te excita, te prende que me pongo chato y bien malandrón Y dale calmado, ah, 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 la sube esta al lado, ah, ah Y quien lo diría es que tu me lo harías, yo tengo ambiente pa' todos los días Puedes mirarlas pero no tocarlas, si molla cummina Y se baila relajada de Bayer, Texas, hasta California Se escucha esta cumbia en todas las zonas Se calma pa' no le ponen cumbión Se calma pa' no le prenden un blon Dale Simón, hey, hey, dale Simón Hey, hey, dale Simón Hey, hey, le gusta cumbión Hey, hey, dale Simón Hey, hey, dale lo mueve, tranquilo mamita, conmigo se va, ah, ah Dale Simón, dale Simón La, 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 la La Buchona en el Valle